Doctor José Gregorio, déjeme usted su bendición. Pídale permiso a Dios, a el infinito creador, a que calme mi dolor. Doctor José Gregorio, déjeme usted su bendición. Pídale permiso a Dios, a el infinito creador, a que calme mi dolor. Déjeme una oportunidad, mire que no puedo más. Tengo dos años sufriendo, envuelto en la soledad. Mire cómo está mi madre, ya no le provoca nada. Ponga un milagro en mi alma, para volver a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! de la mañana, 36 minutos. Buenos días, tengan todos los usuarios venezolanos de televisión. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Cantar de Gallos del día de hoy. Y es martes 16 de febrero. Mira, tal día como hoy, en el año 1989, Carlos Andrés Pérez le metió una puñalada al pueblo venezolano. Después de haber pasado toda la campaña política diciendo que no iba al FMI, que el pueblo que tal, el hombre terminó así. Se agarró los tobillos, se bajó los pantalones y le dijo, señores del fondo, vengan a Venezuela, llegan a lo que le dé la gasta. No aguantó ni siquiera, ni 20 días. A los 20 días el pueblo estaba revelado en la calle por mentiroso, por mentiroso. Petróleo a 8 dólares en el barril. Ellos no quisieron nada por recuperar el precio del petróleo. Fue un desastre. Y terminó entregando del país a los gringos y al FMI, Carlos Andrés Pérez. Por estos días debe estar por anunciar el presidente de la República. Ya ha venido reuniéndose mesas de trabajo. Ahora viene la acción. Vamos a ver nosotros cuando haga los anuncios del presidente, cuando vengan las acciones económicas, la diferencia entre quienes regalaron al país y quienes realmente nos llaman a la productividad. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Y hoy es un día que vale la pena recordar esa fecha en la historia. Va a haber seguramente durante la mañana de esta nueva programación de Venezuela en televisión. De un programa que se estrena hoy que se llama Economía. Va a estar ahí raleo nuestro compañero al que le damos la bienvenida a las 9 de la mañana. Daniel Córdoba va a estar hablando de ese tema. Vamos a recordar un poco de eso. Pero nosotros hoy vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, primero que nada, arrancamos con esto, el venerable. José Gregorio Hernández, Luis Solórzano. Este es el disco que nos llegó el día de hoy. El venerable, el tema 2. Pero es que vamos a hablar nosotros hoy. ¿Nuestra etiqueta cuál es? ¿Numeral? Ahí la tiene usted. Amnistía es impunidad. Numeral, amnistía es impunidad. Por ahí quieren tirarse una ley confesión. Porque esa ley, el proyecto de ley, si usted lo lee, los tipos están aceptando todo lo que hicieron. No, mira, nosotros queremos darle amnistía. Es decir, que no haya juicio, que haya perdón a los que tiraron el golpe de Estado en 2002, los que tiraron el sabotaje petrolero, los que tiraron las primeras guarimbas, a la segunda guarimba, a la tercera guarimba, todas sus versiones de guarimba, a los que pusieron los sobres bombas. O sea, ellos reconocen en ese proyecto de ley que son unos criminales y unos asesinos. Lo primero, por eso es que la piden. Si yo pido amnistía, ¿verdad? Si yo pido amnistía por algo, estoy reconociendo que si algo es un delito. Según la ley, confesión. Ellos están confesando culpables de entrada. Nosotros decimos, sin justicia no habrá paz. Entonces, numeral amnistía es impunidad. Impunidad por una serie de crimen. Y nuestra pregunta de hoy está relacionada con eso. El día de ayer, la señorita Tintori... Ay, Dios mío, si usted no fuera mujer... Yo estoy seguro que cualquier mujer de estas venezolanas le va a responder como es. Y le va a decir las cosas así, mira, Tint, tómalas en tu cara. Pero yo estoy seguro. Y voy a pedir allá arriba que nos pongamos las pilas. Ayer salieron tres sonidos. Incluso salieron en la tarde en el programa en 3 y 2. De esta rueda de prensa. Este señor ayer dijo... Volvió, pero ratificó y lo dijo peor, de la forma peor. Que es que la víctima de la guarimba está segura ya que las paga el gobierno. Para echarle... para inculpar a Leopoldo. O sea, no es que Leopoldo salió y dijo que esto sea que... Vamos a la calle todo el mundo y ya te tienes que ir, Nicolás. Y esta protesta se acaba cuando salgamos de este gobierno. Que nos está... No, no, él nunca salió, él no lo dijo. Leopoldo nunca llamó a la protesta según ella. Menos mal que aquí hay 458.981 cámaras en todos lados. Que este señor además lo hizo público y envalentonadito. Y que además es reincidente. Ustedes no se acuerdan de Leopoldo en abril del año 2002. No, y trancamos, mira flores, metimos los carros, nos metimos por Fuertetuna y ya. Y después envalentonadito ahí con un chaleco activada cayéndole a Coquito a Rodríguez Chacín. El señor es reincidente en esto del golpe de estado. Ellos dieron un golpe de estado en abril de 2002. Montaron unos francotiradores en el Hotel Ausonia. Montaron francotiradores en la Avenida Baral. Mataron un gentío. Grabaron un video que hasta sale un tipo que era de CNN, por Dios. Era de CNN y dice, nosotros fuimos y ya eran las 3 de la tarde. O es que no vimos nosotros el documental de mi pana Otto Neustra. Se llamaba el periodista de CNN, Tomás que es bueno. Y la memoria de Tomás que es como de elefante. No vimos nosotros el documental. ¿Sabes cómo se llama el pana este que hizo el documental de claves de una masacre en Puente de Yaguno? Ese es Inejaste, es mi hermanito, es mi amigo, vale. Se me fue el nombre. El tipo yo tonesto dice, nosotros qué casualidad, siendo de CNN, señores. Fuimos a grabar un video y se hablaba de los muertos que todavía no se habían muerto. ¿Cómo sabían los militares golpistas que iban a matar a un gentío? Pues, ¿quién puso los francotiradores y quién empezó a ir a parar? Y Leopoldo salió envalentonadito, decía, nosotros trancamos y metimos unos carros. Ah, porque para eso sí están. Creyeron que había triunfado un golpe de Estado. Es reincidente, señor Leopoldo. Debió estar preso en el 2002 el comandante Chávez. La única ley de amnistía en la historia de la democracia venezolana de la río del comandante Chávez. Y lo volvieron a hacer. Ni que lo faen chiquito, ¿ah? Ni que lo faen chiquito. Entonces yo pregunto, el día de hoy, ¿cuál es su opinión sobre esta? No sé cómo calificarla. Las asquerosas palabras de Lilian Tintori. Esa mujer no tiene alma, ¿vale? No tiene alma. Porque si uno de los muertos fueran los hijos de Leopoldo, y fuera que le disparó un chavista, esa señora, bueno. Entonces sale así, no, a esta gente les paga el gobierno. Mira, ¿de dónde saca esa señora real para viajar tanto? No, ella no trabaja, ella es una floja. ¿Y qué hace Leopoldo? Ya hace como tres años que no es alcalde. ¿Qué sueldo percibe Leopoldo? ¿Y dónde saca ella y viaja y viaja y viaja y viaja y viaja y viaja y viaja? Le hago la vuelta al mundo. ¿Quién le paga usted, señor Tintori? ¿Cuál de las ONG es esa que pagan los gringos? Usted no tiene alma, usted es una desalmada. Usted es la versión femenina del malnacido de la Asamblea Nacional. Que salió a decir, fulano muerto de la guaya ese. A Elvis Durán. Y la familia ahí enfrente y lo mandó a callar. Entonces, arroba este canal 8, arroba Hernán Canalea. Todavía no domino bien mi cuenta de Twitter del canal. Pronto la estaremos anunciando. Pero por ahora, tiene su opinión a estas dos cuentas. Mencione, no y vamos a hablar de ese tema. Yo quiero que usted me diga su opinión sobre estas palabras de esta señora. Sobre estas palabras de esta señora. Ciudad Caracas, Ciudad CCS, Revolución a Diario. Maduro presenta mañana agenda económica bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, informó que la agenda económica bolivariana está lista para avanzar hacia una segunda etapa a partir de los 14 motores económicos. Estoy adivinando, si no la ponemos más grande no puedo leer lo que dice aquí en el sumario. Y está lista para arrancar en una segunda etapa. Este, poniendo en funcionamiento de 14 motores. Y que realizará un conjunto de anuncios específicos o especiales en materia económica. Yo estoy claro de los pasos que hay que dar, cómo darlos y cuándo darlos. Así que no se pierdan esta jornada de trabajo y de anuncio. Eso va a ser esta semana, posiblemente el día de mañana, que ya lo está diciendo el diario Ciudad Caracas. Acabamos con el siguiente diario, por favor. Por correo de la Olima Cuartillería del Pensamiento. Gravedad de los desafíos mundiales exige de la ONU respuestas categóricas. Excelente la instalación ayer del Consejo de Seguridad. Nuestra canciller Delcy Rodríguez. Delcy Eloína estuvo con un discurso, mira, espectacular. Y luego, Dudamel, pum, llevándole música y demostrando para qué sirve el Consejo de Seguridad. Hablando de lo que hay que hablar en el Consejo de Seguridad, de paz. Por un lado, con nuestra orquesta sinfónica, pero Delcy Eloína, nuestra cancillera, a quien nosotros aquí le mandamos, oye, todos los saludos, porque con cuánta altura ha estado en esos escenarios internacionales. Se los dijo clarito, hermano, los guerreristas son los gringos, los intervencionistas. Y con eso es con lo que hay que acabar, con el guerrerismo y con el intervencionismo. Vamos, el siguiente diario, última noticia. Dice, 55 detenidos por corrupción con alimentos. Ajá, aquí quería llegar yo. Vean esto, ¿no? Operación Gorgojo. Vean lo que es la acción de un gobierno. ¿A dónde comenzó la Operación Gorgojo? La ley entra por casa, compadre. Los detenidos son de los Bicentenarios, del presidente para abajo. Del presidente para abajo. Y se descubrió una red. Pero no es solo el Bicentenario, compadrito. Allá va, chántate. Unicasa, Central. El que está aquí al ladito, uno que está haciendo ejercicio, por la mañana en el gimnasio del canal, tú lo ves por la parte trasera de la puerta, cómo hacen cosas. Entonces ahora, yo quiero que vean esto, la diferencia en el tratamiento de la información periodística, no de última noticia, porque ahorita vamos a ir para otro diario. Pero vean lo que dice última noticia, tiene esto, es un tema importante para el país, porque hay una situación que tiene a los venezolanos sometidos por una guerra económica y por una parranda de ladrones y de pillos, que se valen de la situación del país para hacer plata, que son unos egoístas, disfrazados de chavistas, los que trabajan en, inducciones del Estado, pues salen con un discurso y los tipos están pendientes de hacer plata y de embromar a todo el mundo. Pero hay otros señores que se aprovechan de esto también en la red privada y que lo hacen con doble intención. Una a jalar plata y la otra a tumbar al presidente de la República, cosa que no van a lograr, ténganlo claro. Esta revolución va a ir para adelante, hermanos, y más con esos 14 motores. Pero vean, ¿no? Espacio del primer diario aquí arriba, primer cuadrante, a mano izquierda. Es decir, la información más importante para este diario. Perejabat, nuevo vicepresidente del área económica. Otra información que es de interés nacional. Lo dijo ayer el presidente de la República. Esto también está orientado hacia la acción que se va a tomar en la agenda económica bolivariana. Vamos con el nacional. Aquí está, vamos a ver. Vean. Estatizar redistribución, multiplicar a colas para la comida. ¿Quién dice esto? De los revendedores se abastece el supermercado. Vean, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? De los revendedores se abastece el supermercado. ¿Quién dice esto? ¿De dónde sacan estos señores esta información? ¿Ven? ¿De dónde sacaron esta información? Fíjense ustedes, ¿no? No hay absolutamente nada de la operación Gorgojo. ¿Por qué ellos no informan de la operación Gorgojo? Yo le pregunto a ustedes, camarada. Usted va, y eso es un hecho público, y yo todos los días lo denuncio, y valga la crítica a la ausencia de autoridad. Usted va para Petare y se consigue con un bicho ahí que te dice, ¿cuántos bultos de harina pan quieres tú, el mío? Yo te los cuadro. ¿Ustedes creen que ese que va a comprar los bultos de harina pan, que los saca en Petare, váyase la cola en un supermercado, y es que compra un bulto, compra dos kilos? Ese lo está sacando directamente de la Polar. Así de claro. Ah, señor Lorenzo, es que usted cree que la gente es tonta. En su tema de distribución, ahí también hay un tema de trampa. En la distribución, y el gobierno nacional no controla la cadena distributiva de los alimentos. El abasto controla una parte mínima, mínima, la de los abastos bicentenarios. Pero el resto lo tienen los privados. Y así como pasa en abastos bicentenarios, pasa en todo, en Unicasa, en los mismos distribuidores de la Polar, pasa en el Bicentenario, en el día a día, en el otro, en el sector gama, en todo, en Macro, en todos esos abastos. Los gerentes, los mismos dueños. ¿Por qué usted cree que el gobierno es el que le distribuye a los bachaqueros? Ah, pero a ellos no les interesa la operación gorgojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es acción del gobierno contra un negocio que le está haciendo daño a todos los venezolanos y a la economía. Y gente, chicos, que tenía trabajo y que renunció y se dedicó a bachaquear y te llama por teléfono. Mira, tengo esto, esto y esto, yo te lo llevo para tu casa. De una casa directo a la otra. Vamos con el universal. Tú, cutú. ¿Cavidea cree posible elevar abastecimiento en lazo de 90 a 120 días? Claro. Obviamente sí. Ahora están asustados. ¿Entiendes? Empezaron a ver lo de la operación gorgojo. No, no, nosotros en 90 a 120 días le vamos al abastecimiento. Empiezan a temblar las paticas. ¿Entiendes? Porque ahí es donde está el tema. Ey, gobierno va a actuar seguro. Vamos con la caricatura del día. No vamos a hacer pausa hoy, ¿ayer? Nosotros, los tales diputados de la MUT, no vamos a aprobar nada que le sirva al pueblo porque lo único que quiere nuestro patrón es tumbar al gobierno sin importar que sea legítimo y sin importar el pueblo. En los títeres del imperio, ¿eh? En esto consiste el cambio. Los títeres del imperio, hermano. Estos son los que mandan. Los que le pagan los viajecitos a la señorita Tintori. Vamos a darle duro a la producción. Más nada. Esto es donde vamos nosotros, hermano. Para acá es que vamos. Para acá es que vamos. Fíjense ustedes. Yo quiero que ustedes vean esto. Y por favor, quiero que busquemos uno. De lo que termina que dice sin justicia, no habrá paz. Aquí, eso lo estamos rodando nosotros. Son piezas de acá. Cuídense la máster. El máster sabe cuáles son. Yo no estoy pidiéndole que hagan algo de última hora. Eso está grabado y está hecho. Lilian Tintori ayer. Vean lo que dijo. Esta es nuestra memoria. Arrancamos con el tema de hoy. No vamos a hacer pausa. Yo pido disculpas, pero arrancamos a las 33. Yo tengo parte de esa responsabilidad. La somos yo. Me paré a las 5 y 4. Llegué aquí todavía a la hora. 5 y 25. Está entrando maquillaje. Vamos con la Tintori. Yo quiero que veamos esto. Calificando a las víctimas de la Guarimba como a personas que les pagan. ¿Usted cree que tuvo algún exceso o usted ratifica su posición en cuanto a eso? No, se ratifica la posición. Miren, el Comité de las Guarimbas se conformó meses después que se acabó la represión en Venezuela. Tanto es así que te voy a decir por qué se dijo así. El Comité de las Guarimbas se conformó para tener un caso político para mantener al igual de preso. Esa es la verdad. Y yo se los tengo que decir, esa es la verdad. Si hay alguien investigado, el caso de cerca somos nosotros que somos su familia. A Johnny Montoya, el hermano de Juancho Montoya, el colectivo que mataron el 12 de febrero, a Johnny lo llamaron por teléfono y le pidieron que él fuera el director del Comité de las Guarimbas. Y le ofrecieron dinero, un sueldo, para que él fuera el director de ese comité. Y Johnny Montoya dijo, no, no van a jugar con el dolor humano, con la pérdida de mi hermano. No acepto hacer política por la muerte injusta de mi hermano. Johnny Montoya rechazó ser el director de ese comité. Y voy a ir más allá. Realmente, el día que mataron al dirigente de Acción Democrática frente a mí, en Juárez, recuérdame. Ese día, todos nos tiramos al piso en la tarima, aterrados, porque lo que escuchamos fueron 10 tiros seguidos. Me bajaron de la tarima, a empujones, todo uno salió corriendo y me metieron en un abasto. Ese abasto, en ese abasto, estaba el hermano de Desiree. Desiree es la que dirige el Comité de las Guarimbas. Es la mujer que viaja por el mundo diciendo que es la persona encargada del Comité de las Guarimbas. Y el hermano de Desiree me abrazó y me dijo, Lilian, yo estoy en contra de lo que está haciendo mi hermano. Le pagan por decir que Leopoldo es el culpable. Mira, uno. El comité fue creado para tener un caso contra Leopoldo. Es decir que según Lilian, déjamela aquí congeladita. Es decir que según Lilian, la gente del Comité de las Guarimbas mandó a matar a su familia. O sea, anda para la calle, que te maten. Y entonces pues yo voy a crear un caso contra Leopoldo, ¿no es? O sea, aquí estamos hablando de vidas humanas, hermano. Ustedes no vieron ayer en 3 y 2, yo les pido... Ayer aquí en la tarde se sentó un señor que le faltó una mano, compadre. ¿No lo escucharon? No sé si no tenía nada que ver, ¿vale? Y le faltó una mano, le volaron una mano con una bomba. Porque el tipo estaba quitando unos escombros para poder pasar por su calle. Y esos tipos que estaban protestando con la salida son de voluntad popular. El partido del marido de esta señora, que además es reincidente, que dio un golpe de estado en abril del año 2002. Y que salió tirándosela de machito, diciendo, trancamos en Fuertentura y metimos los carros. Y le dio tres coquitos al capitán Rodríguez Chacín. Y después andaba todo asustado. Y lo metieron preso ahorita porque es reincidente. ¿Cómo va a decir esta señora? Escuchen. Cuando estábamos en Apure, que le escuchamos 10 tiros. Señora, ese dirigente de Acción Democrática lo mataron los ADECO. Por un problema sindical, porque era un mafioso. Y lo utiliza como ejemplo a un delincuente que asesinaron por un tema de mafia sindical en los mismos ADECO. Ah, lo consiguieron. Bravo. Estaba en limpio, se los dije. Todo el tiempo se los estoy diciendo. Ese fue el de ayer, el que estaba en limpio. Eso fue ayer. Ayer dio una rueda de prensa. Ayer dio una rueda de prensa descarada total y absolutamente. Y dijo todas estas cosas. Eso, una falta de respeto. Una falta de respeto con el pueblo venezolano, señora Tintori. Porque estamos hablando de la vida de 43 personas. Ahora, estamos hablando, si nosotros sacamos la cuenta de que una familia promedio tiene 5 personas. Estamos hablando 43 por 5, 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Son 215 personas. Así mismo se lo digo. Que se quedaron sin su familiar. Elvidurán. Mira, por ahí está. Insisto, sin justicia no habrá paz. Hay uno donde sale Elvidurán. Elvidurán venía en su moto aquí arriba, chicos. En la esquinita que está aquí arriba. Venía en su motico. Y una parranda de... No sé cómo calificarlo. No voy a decir una mala palabra. Atravesaron una guaya haciéndole caso a un general, amiguito de Leopoldo. Que además dio las instrucciones de cómo se hacía. Y el muchacho perdió la vida porque se degolló. Y venía a trabajar de una cadena de comida rápida. No venía ni de manifestar en contra, ni a favor. Ni siquiera venía ni de... A lo mejor ese chamo estaba tripeándose un partido de Pantera de Miranda, chicos. Que queda aquí al lado, aquí abajo en las Naciones Unidas. Y dejó un chamito. Y dejó una viuda. Y tú vas a salir a decir esto. El comité de Guarimba lo crearon para inculpar a Leopoldo. No es que a esa gente no le mataron a nadie. ¿Ah? O es que a esa gente no le duele su perro, ¿vale? O sea, pero el comité de Guarimba sí, no. Ellos viajan por el mundo. Y todos viajan. Para decir que Leopoldo es un asesino. ¿Y tú? ¿Y tú? Porque la teniente Bracho, ¿qué era el apellido de ella? Esa chamba trabaja. ¿Tú sabes qué es duro? Le ande a un toro y pararse todos los días a las 6 de la mañana ahí en el cuartel. Y trotar y seguir la disciplina. Aquí esta peca se para a las 3 de la mañana, pues. O lo para la mujer ahí. Bájate de la cama, ya me dio el partido y me trabaja. Pero esa muchacha que perdió a su esposo, se levanta todos los días en la mañana y está en el cuartel y hizo un régimen de disciplina. Y el otro señor tuvo que aprender a hacer todo con la mano izquierda. Y su vida le cambió la manera de trabajar. Ayer salió el 3 y 2 llorando. Ese señor quiso llorar al camarógrafo. El chamo que estaba aquí estaba llorando, uno de los camarógrafos. O el tipo se lo dijo. Vivía en Táchira, estaba cómodo con su casa, su trabajo. Fue aquí, tuvo una cosa de esas, le lanzaron una bomba, ¡bum! Le volaron una mano. Encima tuvo que cambiarse a su familia, traerla para Caracas. Vea en qué trabaja. Además aprende a hacer todo con la mano izquierda de repente. Porque además lo amenazaron de muerte porque lo denunció. Y tú vas a decir, Tintori, que ese señor le está pagando al gobierno para inculpar a Leopoldo, porque Leopoldo es lindo. Asesino, señores y señores. Y la ley de amnistía es impunidad. Sin justicia no habrá paz. Yo les pido, si conseguimos uno de esos videos, por favor, lo pongamos para despedir el programa. Se les quiere, hoy es martes, vamos con el himno y con el noticiero matutino. Hoy se estrena Economía a las 9 de la mañana, estamos en... Vamos. Se les quiere, vamos. Aponsablemente... Aponsablemente... Aponsablemente...